Suenan los kitipones, en tu vuelta a mí no me menciones Evitas represiones, tengo menores misiones No me hables de la calle que tú tienes conexiones Yo vengo quemando suelas de los tiempos de naciones Bala, pila de bala Tú te vas con tu reguardo, solo tengo queso bala Bala, pila de bala Atención maricón, te vamos y si la jala Bala, pila de bala Tú te vas con tu reguardo, solo tengo queso bala Bala, pila de bala Atención maricón, te vamos y si la jala 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 Atención maricón, te vamos y si la jala Frene que sobran la bala, tu careta tiene que cambiarla Nunca faltan los hierros, peine 30 y par de mala Deja tu paquete que tú no sabes sobala Aquí nada más hay que hablar que estamos ready por si algo usala Rezale a los santos, engancha tu reguardo No tiene nivel de calle, mejor tú y me guardo Con los gretis del bloque que yo salgo a buscarlo Con un peine largo como la nariz de calamar Todas las esquinas don't fire, las balas pa'l aire ¿Quieres cruzar la línea? Dale, caile Que monkey tiene eso pa' que entera la base Y monca, si vienen los polizontes en el DT Suena lo que te pones, en tu vuelta a mí no me menciones Evita represiones, tengo menores misiones No me hables de las calles que tú tienes conexiones Yo vengo quemando suelas de los tiempos de naciones Cero palomerías, cero traiciones Matizote y no te gusta, pero tengo mis razones Con el cerebro bien puesto y un par de cojones Doy mágrimas que los puntos montados en los callejones Tiguerajes por pilas, acá en la fila Tu cara de mamacuevo no he podido definirlas Y la manera que tú tienes faltador Por el culo te hacen el amor Callate por favor la cabeza Expusalas a los menores, se alteran y te llenan De pala coge el piso, varón, quitate Tu esa cala, atención maricón te va a morir si la jala Te va a morir si la jala Te va a morir si la jala Te va a contar atención maricón Te va a morir si la jala Te va a morir si la jala Te va a contar atención maricón te va a morir si la jala, manipulala y soltate el feyre entero, el ruidero se embala hasta los cueros, el repel pero tú con pila de agujero, esas son las consecuencias de desafina en el guero, al malo corita siempre le damos primero, si me falta tú respira solamente si yo quiero. Flow negro como la negra que siempre cargamos, la feria es verde como la hoja que no fumamos, valor vino de fábrica no tuve que comprarlo y tiene que estar consciente que hay un problema si la jalo. Bala, pila de bala, tú te vas con tu resguardo, solo tengo que eso bala, Bala, pila de bala, atención maricón, te va a morir si la jala, Bala, pila de bala, tú te vas con tu resguardo, solo tengo que eso bala, Bala, pila de bala, atención maricón, te va a morir si la jala, Leo, RD, produciendo, Is Black, Lápiz Consciente, Yayo, 031, tú no viviste eso, Tito Flow, Wisi, Mentor, Al FIFA, Bombi 30, Dime Willy, Y Willy, Men, Chia, Tía, 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 tía